El lunes se reportó un camión al cual se le desprendió la caja debido a que se caparon los tornillos con los que iba sujetado al mismo solo se reportan daños materiales en el lugar esto en las calles, topógrafos y carteros al mismo en el lugar se encuentran elementos de vialidad como también de transportes para levantar el reporte de los hechos Así también se espera la llegada de una grúa para poder retirar la unidad del lugar ya que se encuentra obstruyendo parte de la calle Informo El diario